Me llegas con un gozo nuevo Voy a pasar dentro de mí Voy a ir y tú me estás llevando a cantar y a vivir para ti Cantaré de lo que has hecho Proclamaré tu salvación Me invitaré a correr tu fuego Recibe Señor mi canción Con todas mis fuerzas te alabaré Te saltaré mi vida Te entrego No puedo vivir sin ti Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Me llenas con un gozo nuevo Una pasión dentro de mí Voy a ir y tú me estás llevando a cantar y a vivir para ti Cantaré de lo que has hecho Proclamaré tu salvación Me invitaré a correr tu fuego Recibe Señor mi canción Con todas mis fuerzas te alabaré Hoy saltaré mi vida Te entrego Hoy lo puedo vivir sin ti Yo puedo vivir sin ti Tú me apasionas Yo por siempre Yo por siempre Me serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Con todas mis fuerzas te alabaré Te cantaré mi vida Te entrego No puedo vivir sin ti Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Tú me apasionas Dios por siempre Te serviré Llenaste mi vida De un gozo nuevo Y hoy lo siento Amén 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 Amén